El sistema linfático del libro. Principios ocultos para la salud y la curación, de Max Heindel. El sistema linfático es tubular y está un tanto asociado con los capilares que unen las circulaciones venosa y arterial, terminando en las grandes venas próximas al corazón. La linfa que fluye por sus canales va en una dirección, hacia el centro de la circulación, el corazón. Se puede considerar este sistema como una especie de pequeños desaguaderos del cuerpo, porque en realidad recoge el agua sucia de los tejidos, después de bañarlos en la linfa que transporta. Si pensamos en los canales como tubería de drenaje que recoge el exceso de agua, podernos entonces considerar estas glándulas linfáticas, que se encuentran a lo largo de dichos canales, como otras tantas válvulas de paso, en las que la linfa tiene que detenerse y filtrarse para pasar a la corriente sanguínea venosa. Las glándulas se encuentran situadas en los codos, en las axilas, los espacios popliteos, las ingles, y muy especialmente en la parte anterior del cuello, la parte que se encuentra en frente de las vértebras cervicales, en el abdomen, entre los repliegues del mesenterrio, que es el que suspende el intestino delgado del espinazo, y en el pecho, entre los pulmones siendo este espacio conocido como mediastino. Cada uno de estos vasos linfáticos pasa a través de una o más de estas glándulas en su camino hacia las venas. Las células linfáticas son las únicas que existen en el cuerpo que carecen de paredes celulares, pues se mueve en corno la medusa en el agua. Cuando la inflamación, en cualquiera de sus formas, ataca al cuerpo humano, todos los líquidos ponzoñosos pasan enseguida a los canales linfáticos. Las glándulas pueden enfermarse debido a la naturaleza ponzoñosa de la linfa que se filtra a través de ellas. El sistema linfático es triple. Recoge la linfa de los tejidos, el kilo de los intestinos, después que éste ha sido elaborado por el proceso de la digestión, y por medio de las glándulas linfáticas crea las células linfáticas, que son idénticas a los corpúsculos blancos de la sangre. Del libro Principios Ocultos para la Salud y la Curación, de Max Heindel.